Se da la partida de la séptima del programa. Queda en el último lugar Yasmin, número 4. Va saliendo a tomar la punta Mis Majes por fuera. En el segundo lugar se ubica Santa Coloma. En el tercer puesto Padua. En el cuarto lugar lo viene haciendo ganando terreno Chiracahuacou. A continuación han dejado Wakanda. Más atrás mejorando Vida Eterna. Así recorren los primeros 400 metros con Mis Majes en punta. Mis Majes lleva dos cuerpos y medio. En el segundo lugar quedó Pagua. Tercero en la baranda Santa Coloma. En el cuarto lugar lo viene haciendo Wakanda. Quinta Vida Eterna. A continuación han dejado a Chiracahuacou. Más atrás Das Indawin, chiquita linda. De colera Yasmin que partió mal. Así van llegando a la altura de los últimos 800 con Mis Majes en punta. Mis Majes lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Padua. Tercera pasando por fuera Wakanda. Cuarta Santa Coloma. Quinta Chiracahuacou. Luego Vida Eterna. A continuación lo viene haciendo chiquita linda. Van llegando así a la altura de los últimos 500 metros Mis Majes en punta. Recta final de la séptima del programa. Apareció Mis Majes adelante con medio cuerpo. Segunda Pagua. Secuela por dentro Santa Coloma. Avanza abierta Chiracahuacou y mucho más abierta Chiquita Linda. En los últimos 250 por dentro Santa Coloma. Por el centro Mis Majes Padua. Y abierta Chiracahuacou con Chiquita Linda. En los últimos 100. Santa Coloma por dentro. Chiquita Linda que sigue bajando por el lado de afuera. En los últimos 20. Chiquita Linda con Santa Coloma. Santa Coloma por dentro. Segunda Chiquita Linda. El tercer lugar discutido entre Yasmin con Chiracahuacou. Luego Paguacou a vida eterna. A continuación finaliza Mis Majes Lagerta. Llegada de fotografía en la séptima del programa. Entre el 2 Santa Coloma y el 9 Chiquita Linda. Llegada de fotografía en la cárcel. Gracias.